La justicia federal dio la espalda a ejidatarios que reclamaron judicialmente un abuso decretado del exgobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, emitido en 2011. El mandato legal que no se avisó a los afectados los despojó de tierras y franjas costeras que forman parte de la Reserva Estatal de Sistema Lagunar Chichancanab del municipio de José María Morelos. El decreto estableció como área nacional protegida una superficie de 11.609.732 hectáreas. Los ejidatarios del ejido Bulucash interpusieron el amparo 3112-1363 ante el juzgado primero de distrito de la entidad, pero se sobrellevó la demanda el 28 de marzo pasado. La misma declaratoria alcanzó también a los territorios de Santa Getrudis la presunción presumida, San Marcos, Cantemoc y Ciuché. El comisionario de elegido la presumida interpuso el amparo 3112-1485 del mismo juzgado reclamando la misma situación y se le concedió la suspensión del plano en 2022, pero sigue sin dictarse el fallo definitivo. Con información de Marco Antonio Barrera, voz y realización de Andréa Enríquez, luces del siglo.